Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Creaciones Betina. ¿Quieres empacar un regalo de una manera original y diferente? Acá te enseño a hacerlo. Y lo mejor es que es reciclado. Lo hice con una caja de té y una cajita de medicamentos. Amigos, antes de ir al paso a paso, quiero recomendarles uno de mis videos. Como hacer un pastelito kawaii con latas de atún. Como pueden ver, es el mismo pastelito o parecido, pero este lo hice con latas de atún. Paso a paso en mi canal Sofie Crea Manualidades. Espero pasen por este canal y vean el paso a paso que está súper fácil de hacer. Y si no te has suscrito a este canal, espero que lo hagan. Ahora vamos con el paso a paso del video de hoy. Voy a reciclar una cajita de té. Puedes utilizar la cajita que tengas a la mano y la vas a borrar con cartulina blanca. Voy a utilizar una cajita de medicamentos. Voy a abrirla. Para forrarla. La voy a forrar con papel amarillo. Pues quedaría así. Voy a hacer los quiebres. Y de nuevo la voy a arreglar como estaba. Ahora voy a tomar esta cajita y voy a aplicar silicona líquida en la parte inferior. Para pegar una tirita. Puede ser del color que desees. Corto una tira en goma eva, ya sea con brillo o sin brillo, de 1.5 por el ancho de la cajita. Y vamos a hacer así, como unas moritas. Y cortamos. Nos quedarían así. Sería para pegar acá en esta parte. Ahora vamos a delinear. Y vamos a dibujar ahora una carita kawaii. Vamos a hacer así los ojitos. Voy a hacer acá una lucecita con marcador resaltador azul y vamos a pintar así. Hacemos la cejita y la boquita. Vamos a pintar el otro ojito igual. Nos quedaría así. Vamos a tomar otra tira en fomi de 2.5. Y vamos a hacer otras moritas así. Como en montañitas. Nos quedarían así. Que sería para pegar acá en esta parte superior. Con cartulinas o papeles de colores vamos a cortar bolitas. Lo voy a hacer con esta perforadora. También pueden cortar cuadritos si no tienen la perforadora. Y vamos a pegar así. Con todo el redor. Lo voy a tapar acá. Vamos a tomar esta cajita. Voy a tapar acá. Vamos a forrarla. La parte de encima. Con dos cuadritos en goma eva con brillo. La corta o patrita con un centímetro. La vamos a cortar así también. Moritas. Con montañitas. Y la vamos a pegar así. Voy a cerrar acá. Nos quedaría así. Voy a dejar otra carita. La boquita. Y voy a hacer unos cacheticos con resaltador fucsia. Nos quedaría así. Voy a aplicar silicona líquida o caliente como deseen. Y pegamos acá en esta parte superior. Con una carita de fondo voy a tapar estos lados. Vamos a tapar todo. Voy a utilizar bolitas en goma eva con brillo. Y la voy a cortar en la mitad. Voy a destapar acá. Aplicamos silicona líquida. Y pegamos así. Para decorar. El pastelito. Creo que vamos a hacer un pastelito. Ahora vamos a utilizar un palito donde se colocan las bombas con un soporte. Y vamos a medir. A colocar acá el palito. Y vamos a cortar. De 4.5 centímetros. El palito. Vamos a aplicar la silicona líquida a estos papeles brillantes. También pueden utilizar palitos. Palitos de chus o brochete. Vamos a cortar acá una partecita como una hojita que sería para formar una velita. Voy a apoyarme acá. Hacer una marquita y cortamos. Voy a aplicar silicona líquida. Y pegamos la velita. O silicona caliente. Vamos a hacer lo mismo con estos papeles. Vamos a hacer varias velitas. Nos quedarían así. Ahora voy a utilizar un papelito o una cartulina. Y vamos a hacer esta forma. Ahí les dejé la medida. Y vamos a escribir. Feliz cumple o feliz cumpleaños o feliz día. La frase que deseen la voy a escribir. Con marcadores de colores. Con marcadores de colores. Estos son resaltadores. Para que se vea más bonito o para decorar más. Las voy a delinear con marcadores oscuros. Igual que esta figurita. Vamos a aplicarle silicona en el palito y pegamos. Vamos a ubicarla en esta parte. Ahora vamos a abrir. Acá lo que hice fue dibujar unos globitos con estos marcadores. Y copié este mensaje. Le damos. Voy a colocar goma de agua picada. Y chocolatinas. Y luego voy a colocar de nuevo foamy picada. Y tapamos. Amigos esto ha sido todo por hoy. Espero que el tutorial del día de hoy les haya gustado. Me parece que es un empaque muy bonito y novedoso. A mi te río. Si te gustó compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.